Música 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 ¿Qué? ¡Hola cacharritas! Soy Diana Siendo unidos de nuevo en este siguiente video de My Burning Hair En la ruta de Rashid Rashido Pues abre duro Música A ver que más pasa Música Si, quiero decir Que si su majestad Me alegro Pero no es necesario ser tan formal Ya estamos familiarizados ¿Verdad? Muy familiarizados Como que no Entendí su referencia Música Música El esclavo sintió inseguro Música Estoy seguro De que las cosas son muy diferentes De lo que solías hacer Pero sé paciente De acuerdo Ya se me olvidó Cuál era este El tema del que estaban hablando Música Ay, espérame tantito Eso estoy haciendo No, no del color amarillo Perdón Es que estoy haciendo Los movimientos aquí ¡Ey! Mejor control Z La vieja confiable Para deshacer Para deshacer Eh... Creo que Con eso basta Quieta Ahora sí Adnan asintió ¿Estás aprendiendo Todo lo que necesitas? Espero verte En el comedor Muy pronto Su majestad Le estoy enseñando Como atender a los invitados Haré lo mejor que pueda Para que esté lista Un poco tiempo Muy bien Termino de comer Y un par de chicos Comenzaron a agarrarlo del brazo O tratar de sentarse En su regazo Chicos, lo siento Pero hoy estoy muy cansado Ya iré a mi habitación Hubo algunas quejas débiles Abd al Rashid Miró a Adnan Pero entonces Sus ojos se movieron Hacia Halim Halim ¿Vendrás conmigo esta noche? El esclavo dudó Por un corto momento Sería un honor Pero para ser honesto Planeaba enseñarle a Adnan Acerca de nuestros preparativos Para esta noche Oh, Halim Oh, Halim Se negó Wow Si que los tiene bien pastados Oh, por supuesto Pero es tan buen chico Halim ¿Yamal Me acompañarías entonces? Con gusto su majestad El sultán se levantó y salió de la sala común Seguido por el esclavo que había elegido El cual sonrió a sus compañeros de la arena antes de irse Wow ¿Realmente piensan que es un honor ser elegidos como juguete? Pensó Adnan con una mueca ¿Qué querías decir con nuestros preparativos para esta noche? Ah, sí Cuando terminemos de ordenar Tomamos una hamaca y la colocamos aquí En la sala común Te mostraré dónde están las hamacas, sígueme Ah, y estuvo bien que rechazaras al sultán Es lo que estaba pensando Pero qué huevos tienes, eh Ahí están, digo Halim Pero tienes bien puesto Halim pareció sorprendido por un momento Pero luego se echó a reír Ah, por supuesto Soy uno de sus favoritos Así que sabía que no se enojaría conmigo Y obviamente estaba interesado en hacerte sentir cómodo a ti Estaba pegado a ti todo el tiempo Y le guiñó un ojo a Adnan Entonces, ayudaron a dejar a un lado las tuberías de agua y las mesas pequeñas y se prepararon para la noche Ok Suena el timbre ¿No vas a atender a alguien? Perdón, ¿no va a atender a alguien? Aaron, realmente no sé por qué, pero Me caes bien gordo Y no puedo evitar decirlo en cada video Pero Jódete Algo en ti no me puede caer bien desde el primer momento que te vi Algo Siento que va a haber algún problema con este tipo más adelante No sé, mi presentimiento de Fuyoshi me lo dice Y no es algo bueno Cada vez que lo veo me pongo de malas Había pasado casi una semana Y el palacio estaba actualmente en un estado de gran agitación Ya que varios dignatarios de los sultanatos vecinos se estaban quedando para una reunión oficial Adnan era el único sirviente en la sala común en ese momento Todos los demás parecían estar ocupados haciendo mandados para los invitados Yo iré A no es Adnan Yo iré Tú De ninguna manera Daría una terrible impresión de la casa de su majestad Preferimos hacerlos esperar hasta que uno de los otros esclavos esté disponible Y mientras tanto Puedes ir a la habitación azul y atender a ese invitado El pobre hombre ha sufrido una enfermedad digestiva desde su llegada Así que asegúrate de tener suficiente agua y que esté cómodo Recuerda mantener su orinal vacío y limpio Vean esa jodida cara Realmente siento que ese men está planeando algo contra Adnan Que realmente nunca ha tratado bien a Adnan No, no En primer lugar Suponemos así Un caso Supongamos pues Que Harun realmente odia a Adnan Por quien sabe de qué motivo Porque en primer lugar lo compró Y lo llevó con el sultán Si no le cae bien Esto está muy raro Me confundo Bueno ya dejo de hacer mis teorías Apenas estoy comenzando con lo chidor Y ya me estoy haciendo teorías locas Sería mucho si algo de lo que he estado diciendo Esté en lo cierto Oh, Holly Por favor atienda esa llamada La campana es de la habitación de Lily Enseguida su Alteza Adnan ¿Por qué la cara larga? ¿Por qué solo se me permite hacer las peores tareas? ¿Realmente soy tan terrible esperando? Por supuesto que no Solo necesitas un poco de entrenamiento Pero lo estás haciendo bien Halina es un amor De hecho Durante esos días Adnan había comenzado a comprender Que el harem funcionaba bajo una jerarquía estricta Los que estaban arriba Eran los esclavos Que eran llamados Con mayor frecuencia A la cama del sultán A la cama del sultán Como los favoritos Fueron reconocidos Como los más guapos y hábiles Entre ellos Versados No solo en el No solo en como Con placer al sultán En la cama Sino también fuera de ella Halina estaba en la cima Bailaba con gracia Tenía una voz hermosa Y podía cantar un largo catálogo de canciones Y también tenía una excelente educación Por lo que podía mantener una conversación Sobre cualquier tema Que el sultán O sus invitados desearan Y luego En la parte inferior De la jerarquía Estaban esos dos tipos Que vivían en el harem Justo Por lástima del sultán Adnan había visto Cómo los miraban Los otros chicos del harem Nunca los molestaron Porque habría sido considerado grosero Pero básicamente Fueron ignorados Y mal vistos Y entonces Estaba él mismo Hay que saber Adnan suspiró Dado que el sultán No lo había pedido Desde su primera noche Los otros muchachos Estaban empezando A tratarlo como A los ignorados Excepto por las miradas De lástima Aquí vamos de nuevo Adnan suspiró Afortunadamente La reunión dignataria Había terminado Y el palacio Volvió a la normalidad Abd al Rashid Acababa de irse Con su elección Para pasar la noche Oh ¿Cuántos días han pasado Desde que llegaste Adnan? ¿El sultán no te ha elegido aún? Mira Hijo de tu Tú sabes muy bien ¿Por qué el chingados El sultán no lo ha elegido? Si no mal recuerdo El sultán Realmente pensó Que Adnan Fue lastimado Lo lastimó Después de esa noche Y solo que Darle días Para que descanse Su cuerpo Y que también sane De las heridas De las heridas Que tiene De por sí Por ser esclavo ¿No? Este Pero Pero ¿Ves? Está burlando este cabrón En vez de que Le dijera la razón Realmente De por qué el sultán No lo ha elegido Pero no Aquí viene Por eso yo digo Harún realmente Está pretendiendo Contra Adnan No sé si sea odio Porque le encanta Castrar a Adnan Específicamente O no sé qué Harún Te odio más Cabrón Ya Que alguien lo mate Por Que no Ah sí Por sí A pesar de que A pesar de que eres La nueva cara En el harén Su majestad Debería estar Ansioso Por tenerte En su cama Todas las noches Hasta que La novedad Se desvaneciera Pero Ay 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 Parece que La emoción De la novedad Murió La misma Primera noche Ya Echenle agua Los otros chicos Tuvieron el descaro De reírse De la burla De Gran Vizier Todos menos Pobre chico Inútil Parece que Tus días En el palacio Están contados Bueno Disfrútalo Mientras puedas Y entonces Él se fue Claramente Complacido Consigo mismo Es un malito Hipócrita El sultán Le dijo Claramente Que no fuera Duro Con Adnan O sea No solamente La dureza Quiere decir Con Trabajos físicos Las palabras También Deben De intentar Ser suaves O sea ¿Cómo lo explico? ¿Han escuchado El dicho De que Luego Que las palabras Son más hirientes? Pues es cierto A veces Aunque no haya Daño físico Las palabras Lleren más Que los golpes Pero realmente ¿Qué pasa contigo? No sé Me cae Cada vez Me está cayendo Más gordo Ese cabrón Que ya ni siquiera Sé ¿Qué digo? Era eso Una amenaza Pelada ¿Verdad? Me va a enviar A los campos Si no me vuelvo Realmente inteligente Pensó Adnan Entrando en pánico Ay Adnan Trataría de ignorarlo Nada más Trata de que no te enoje Porque Harón Creo que disfruta Más verte enojado Que nada Yo que tú X X Ignorar Sea total Sonó la campana Señalando que el sultán Quería algo más Adnan se puso de pie Pero Guasim Lo Lo empujó fuera del camino Al caminar hacia la puerta Supongo que es otro tipo De la arena Su majestad Podría querer más vino ¿Y a dónde ibas Adnan? Seguramente No atender la llamada Adnan escuchó Una risita A su alrededor No se volteó Para enfrentarlos Yamal ¿O eso es F? Bueno yo pensé Que es J ¿Famal? Nada más No sé en Yamal ¿O sí es Famal? Es que parece F Más que J Pero suena mejor Con J De Yamal Que Famal A ver Déjame de Famal Porque así parece que es Por supuesto Déjalo ir Y derrama la mitad Del vino Sobre el sultán Y el chico Ja 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 Cállense Paren de estarse burlando De mí o ¿O qué? ¿Me golpearás? Buena suerte con eso Dame un puñetazo Y obtendrás Diez latigazos Esta no es la calle Muchacho Cuida tus modales Wessim se encogió De hombros Y se fue Dándole a Adnan Una rápida mirada Despectiva Esto es malo Tiene razón Ni siquiera puedo Contraatacar No con palabras Ni con mis puños Él curvó sus puños Inútiles Y se sentó cerca De Halim Nuevamente Meditando en silencio ¿Estás bien? Por favor No dejes que te afecten Están siendo malos A propósito Mira Si me dices No me doy cuenta ¿Eh? Oh Estoy preocupado Por mi futuro O estoy bien Vamos a elegir Estoy bien Lo sé No te preocupes Estoy haciendo Lo mejor que puedo Para ignorarlos Eso es lo que deberías hacer Con el desgraciado Del Harum Definitivamente Halim Necesito tu ayuda ¿Eres uno de los mejores Para complacer al sultán? Perdón En lo que sea Que te pueda ayudar Cuenta conmigo Ahora sí Viene Adnan Me estaba saltando Una línea En mi traducción Eres uno de los mejores Para complacer al sultán ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cómo puedo seducirlo? Oh Adnan ¿Qué estás pensando? Y yo que pensé Que deberías aprovechar El bug De que el sultán No te está pidiendo Para buscar una manera De escapar del palacio Que supone Que ese es el objetivo Principal Y no hago Que te muevas Pero bueno Creo que Adnan ya llegó A su límite Y quiere Cayerle de la boca A todos Este Haciendo que el sultán Lo elija Ay Adnan Si supieras que Realmente el sultán No te elige Porque quiere esperar A que tu cuerpo Sane al 100% Pero bueno Pues vamos a ver Que más Pasa adelante Me despido Como siempre Que tenga un bonito Fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaré volviendo Hasta la próxima Matene Fuck you Jaron Fuck you ¿Verdad? 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 ¿Verdad?